Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta edición especial del programa La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. El objetivo que nos planteamos desde siempre es estar permanentemente en contacto a través de la televisión, de la radio o de los productos digitales. Es así como este fin de semana ha estado La Pericana y ha estado el nuevo diario acompañando con sus ediciones. Esa es la semana. Y nos planteamos con Juanca qué hacemos para estar presentes el día lunes. Bueno, porque es una semana extra larga de feria. Algunos se lo tomaron desde el jueves, otros del viernes, algunos han tenido que trabajar el sábado, pero todavía queda lo que queda del lunes, estos minutos y el martes. Y hay dos cosas. La gente tiene deseos de tomarse días de vacaciones. Tiene necesidad de salir, pero además sabe que en esta situación es muy difícil económicamente enfrentar 5 o 6 días de vacaciones con toda la familia. Yo te digo que, por ejemplo, gente que decía, tengo familiar en Córdoba, no voy a gastar en alojamiento, pero solo en combustible gasto 200 mil pesos, no voy. Es decir, la nata que antes no se tomaba en cuenta en un viaje, ahora es parte importante a la hora de seguir. Una familia de cuatro personas sale a comer en un lugar turístico y son 50 mil pesos que se le van. Se te van. 50 mil pesos. Si se ha pasado cuatro días de vacaciones, tiene ocho comidas. Sí. Ponele que elimine una, que se conforme con un sanguchito. Pero ahí tiene otros 300, 400 mil pesos de gasto. Esta es una realidad. Sí. Y esto puede ser tanto ir a Barreal como ir a cualquier otro lugar. Así es. Bueno, pero decíamos, ¿cómo? ¿Qué elegimos? Miren, personalmente yo respeto mucho cuando alguien es el mejor en su especialidad en San Juan. Pero si esa persona trasciende y es el mejor o uno de los mejores en el país, es mucho más importante. Sí. Ahora, ser reconocido internacionalmente, bueno, estos son muy pocos. Muy pocos los sanjuaninos que desde acá se hayan proyectado. ¿Tenés algunos nombres, por ejemplo? Hockey sobre patines tenés muchos. Dentro del ambiente de hockey. Pero es una actividad muy chica. Sí. Entonces dentro de hockey un Daniel Martinazo, un Daniel Martinazo, José Luis Páez, un José Luis Páez, pero es hockey. Es hockey. Pero no tenés mucho más en otros deportes. ¿Cómo qué? Por decirte, por hablar de deporte que es lo más fácil. Tenemos en deporte alguien. ¿Quién más? Alguien que no solo se proyectó internacionalmente, sino que compitió en diversas categorías europeas y terminó corriendo en la Fórmula 1, sentándose en la butaca que dejaba calientita Niki Lauda. Fíjate que un argentino, no te digo un sanjuanino que fue el único, pero un argentino que llegó a la Fórmula 1, fácil 25, 30 años que no llega a ninguno. Y llegaron una carrera, dos, temporada completa, tenés que ir muy atrás. Este sanjuanino no solo corrió en la Fórmula 1, tuvo éxitos dentro de la Fórmula 1. Es súper conocido en el ambiente automovilístico con el que uno hable con un español, con un italiano, dice, ah sí, claro que lo conozco. Bueno, pero lo importante es que después volvió, volvió, estuvo, está en la ciudad, mezcla su tiempo con Barrial. ¿De quién estoy hablando, Juanca? De Ricardo Zunino. Ricardo Zunino, sin duda uno de los deportistas de élite que ha dado en San Juan. Esta entrevista la realizamos con él hace cinco años, pero tiene plena vigencia, porque él cuenta su vida. Ahora sí, Juanca, la entrevista con Ricardo Zunino y un título que tuvo esta serie de notas. ¿Qué hiciste con tu vida? Lauda le dijo después, antes de empezar el primer turno de clasificación, le dijo que no corría más. Te imaginas, inmediatamente yo salía corriendo al autódromo, faltaban 15 minutos para terminar la clasificación. Entonces me dice, pero ya no hay tiempo, esperemos hasta mañana. Le dije, no, no, si hay tiempo. Entonces fui, me puse como podía, los zapatos de lauda, todo, y me subí cinco minutos antes que terminara. Y di dos vueltas nada más. Pero eso me sirvió para tener ya el antecedente que yo estaba ahí. Porque no sé qué hubiera pasado si esperábamos hasta el otro día por todas las presiones y todo, iban a buscar otro piloto. A esta altura de su vida y su carrera profesional hay algo que este periodista tiene muy claro. Hay productos para consumo interno, productos para mercados nacionales y algunos pocos productos que pueden tener inserción internacional. Si esto pasa con los productos, el mercado es aún mucho más exigente cuando hablamos de profesionales. Cuando vemos que un ingeniero, un arquitecto, un médico, un poeta, un músico o un deportista trasciende las fronteras provinciales, debemos al menos alegrarnos por su éxito. No es lo mismo dirigirse a los 700.000 sanjuaninos que a los 45 millones de argentinos. Mucho menos cuando el escenario mundial cobija a más de 7.000 millones de seres humanos observando. Ricardo Zunino es de los pocos sanjuaninos que llegaron a competir en la máxima categoría del automovilismo mundial. Es sin duda un punto de referencia insoslayable cuando de automovilismo se habla. Y si San Juan tiene dos autódromos, tiene que destacar esta presencia protagónica. Hablar con Ricardo es siempre un gusto. Oírlo hablar de su amor por los caballos, su pasión por las competencias de Endurance, es introducirse en un mundo con inserción internacional. Hoy, cuando dobló la curva de los 70 y está en forma casi permanente en Barreal, su lugar en el mundo en esta etapa, siguiendo las actuaciones internacionales de su hija Santina, es realmente un lujo esta charla con él. Ricardo Zunino, comenzamos hablando de tu niñez, tu niñez en San Juan. Bueno, mi niñez en San Juan, soy un sanjuanino que adoro esta provincia. Y desde muy chico siempre disfruté el hecho de ser sanjuanino y de haber vivido acá, en la zona de Desamparados. Y practiqué deportes, fui al colegio primario y secundario. Yo te recuerdo en la escuela de comercio. Sí, correcto. En la secundaria. Eras ya un personaje conocido dentro de San Juan. Venías de una familia que había manejado empresas y además empezaba a incursionar en el automovilismo. Sí, correcto. Bueno, a mi familia, mi agradecimiento a mis padres por las oportunidades que me dieron. Y sí, desde chico me gustaron mucho los deportes. Hice fútbol, deportivos desamparados. Llegué a jugar en primera con 17 años, después jugué rugby y después empecé con el automovilismo. ¿Llegaste a jugar en primera en deportivos? Sí, sí. Era el presidente Pepe Turres en esa época, sí. Y bueno, después no, tuve que dejar todo eso y me dediqué específicamente al automovilismo, que le dediqué gran parte de mis años ahí. ¿Tú la escuela primaria, dónde la hiciste? En la Normal Sarmiento. Normal Sarmiento. Siempre escuela pública. Qué buena que era la escuela pública. Una maravilla. Y el respeto que había por el docente. Existía una ley no escrita, digamos, de una ética moral del docente, que en este momento se le falta mucho respeto en muchos aspectos, porque en aquella época el respeto que nosotros sentíamos por nuestros maestros era muy grande. Fíjate que lo que se ha perdido también es lo que significaba la escuela pública como niveladora, ¿no? Ir solo, caminando a la escuela, tener amigos de todos los niveles, escuchar idiomas distintos que en la casa de cada uno. Y fuimos integrando un país, ¿no? Sí, y más en San Juan. Todas las colectividades que hubieron nos unieron y no tenemos, somos todos los mismos. Es una maravilla eso. Tenemos influencia, bueno, por supuesto, europea y de Medio Oriente, pero muy buena y siempre hemos estado conviviendo y en conjunto sin ningún problema. Sí, sí, sí. De pronto todos los otros deportes se eclipsan y entras en el automovilismo. Sí, una cosa lleva a la otra en la vida. Empezamos a correr acá en la Argentina y, bueno, fuimos progresando. Y siempre con la mente de poder correr en Europa, ¿viste? Siempre uno tiene una ilusión de ir un poco más allá. Yo recuerdo, vos corrías con Fiat acá, ¿no? Sí, exacto, sí. Y la cantidad de gente que convocaba el automovilismo en ese tiempo, no sé si hoy seguirá siendo igual, pero aquello era una pasión. Sí, había un fervor por el automovilismo y había muchas categorías importantes en la Argentina. El turismo carretera era una de ellas, llevaba muchísima gente. Había muchísimos autos, equipos y también convocaba a mucha gente. O sea, siempre le gustó a la Argentina, al argentino siempre le gustó el automovilismo. Y creo que actualmente también, o sea, es un deporte que atrae. Yo veo que hay diferentes canales que emiten carreras, pero no veo la misma pasión, tal vez porque uno cambió. Sí, los tiempos han cambiado, pero en esa época se corrían los grandes premios. ¿Te acuerdas? Paraba el país cuando había un gran premio. Yo recuerdo haber estado, levantarnos, paginos a las 11 de la noche, hacer un asado de madrugada y después pasar un auto echando chispas sobre el pavimento. Y eso nada más. Y era importante también en esa época porque generalmente se buscaba también llevarlo a lugares donde había poca civilización, digamos, lugares inhóspitos de nuestro país. En aquella época se hacían carreras largas en la Patagonia, por ejemplo, que la Patagonia no era lo de ahora. Fue también una manera de ir colonizando, digamos, nuestro país, llevando cosas. Había un automóvil club que era importantísimo. Sí, sí, sí. El sistema de radios que tenía el automóvil club, distribuido en todo el país, eso era importante. Sí, sí. La detracción de servicios, los moteles. Bueno, ¿cuál era lo que te motivaba subirte a un auto y largarte a la velocidad? Yo me acuerdo, lo primero que decía, iba a 80, porque 80 era la máxima velocidad que daban los autos, no es cierto, en el año 40. Pero después ya esos coches empezaron a andar fuertes, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, está en el espíritu de cada uno. O sea, en esa época uno trata de hacer lo mejor que puede y se levanta con un itinerario de 10 cosas para hacer y uno hace 9 cosas bien y una más o menos y uno se acuesta pensando de que esa cosa que hizo más o menos no puede ser. O sea, siempre es vivir con una piedra en la cabeza. Pero, bueno, es la manera de poder progresar en la vida, en cualquier actividad, creo yo, y más en el deporte, ¿viste? Que si no sos obsesivo no podés llegar a estar entre los mejores. Lógicamente hay que sacrificar muchas cosas, ¿viste? Para eso, tenés que dedicarle prácticamente todo el tiempo. Pero vos que has estado en diferentes categorías hasta llegar a la máxima, que es la Fórmula 1, no sé, es mi impresión o no que en aquel tiempo el piloto contaba más que hoy. Nosotros en la época nuestra, para llegar a correr en Fórmula 1, tenías que ser un hombre ya. Tenías que haber tenido una experiencia muy grande y era difícil llegar. Actualmente llegan muy jóvenes porque las situaciones han cambiado, los reglamentos han cambiado, los circuitos han cambiado, la manera de gestionarse todo ha cambiado. Entonces llegan chicos que son excelentes pilotos de primer nivel, son súper profesionales, nosotros éramos profesionales, ellos son súper profesionales, pero llegan mucho más jóvenes. Por eso ahora le han puesto un límite, que ninguno puede correr que tenga menos de 18 años, porque si no, ya iban a empezar a correr chicos de 15 años, 16 años. Están rodeados y protegidos de una manera que nosotros no lo estábamos. Primero las medidas de seguridad que hay actualmente en los circuitos, en los autos y todo es excepcional. Entonces nosotros convivíamos más con la muerte. En este caso ya se ha solucionado un poco ese problema. El promedio de muerte de los pilotos de Fórmula 1 antes de la década del... hasta la década del 80 era uno por año, ya sobre 26. Y ahora prácticamente han pasado 9, 10 años, 11 años sin que haya un accidente fatal. Entonces, llega gente muy joven que sabe los abdominales que tiene que hacer, sabe el ejercicio físico que tiene que hacer para prepararse, tiene todo un sistema de manager que los protege. Y bueno... Pero por ejemplo, por hablarte de un tipo como Fangio que fue 5 veces campeón, Stirling Moore, por ejemplo, cualquiera de ellos, ¿hoy podrían correr en un Fórmula 1? Las épocas han cambiado. Extraordinario piloto, o sea, 5 veces campeón del mundo, es una maravilla, es un ídolo, un ejemplo, un ejemplo de argentino para nosotros. Sí, sí, sí. Pero yo creo que la capacidad está. Lo que pasa es que los autos han cambiado. Han cambiado los autos, pero Fangio llega campeón del mundo y ya grande para ser corredor, ¿no? Bueno, yo creo que actualmente la Fórmula 1 lo que tiene es un desgaste muy grande. Entonces, por eso el que empieza a los 20 termina a los 30 o a los 30 y pico, el que empieza a los 25 termina a los 35, una cosa así. Pero yo creo que una persona está capacitada y en la época mía había regazón y tenía 41 años y corría. O sea, que la edad es importante, pero todo depende de la parte mental también. Aparte que uno cuando tiene esa edad, hay mucha gente atrás que viene pidiendo lugar. Sí, sí, sí. Ahora, cada vez más da la impresión, Vito, desde afuera, que es algo montado, ¿no? Donde solamente hay determinada escudería, donde hay una realeza y donde se integra a un equipo cumplidos objetivos ya prefijados. Sí, es algo súper profesional. La Fórmula 1, desde que intervino Eccleston, que tomó el control, digamos, del manager de la Fórmula 1, ellos transformaron un kiosco en McDonald's. O sea, han hecho una cosa impresionante. Los segundos que hay de Fórmula 1 en todos los canales de televisión del mundo y la audiencia que tienen es fabulosa. Está todo predeterminado hasta que interviene el factor humano. Siempre hay cosas que... Siempre se puede un poco más interferir con eso. Ellos pueden programar todo, pero resulta que hay alguien que interpretó un reglamento en la parte, digamos, de la parte de ingeniería. Interpretó el reglamento mejor y le sacó dos o tres meses de ventaja a los demás. Y si por ahí hay un piloto que surge que tiene ciertas habilidades o pone a punto mejor el auto que los otros, también saca cierta ventaja. El elemento humano siempre es preponderante, por más que se tenga todo. Antes de llegar a la Fórmula 1, corriste otras categorías en Europa. Sí, sí, sí. Empecé a correr en el campeonato europeo de Fórmula 2 porque no se puede llegar a la Fórmula 1. Hay que hacer... Es como ir a la facultad. Hay que empezar por el principio. Y después corríse en la Fórmula 1 inglesa, que eran los autos muletos del año anterior de la Fórmula 1 y con el mismo compuesto de gomas para abaratar la categoría, que no fuera tan onerosa. Y era la manera que ellos tenían de preparar pilotos para que pudieran acostumbrarse a la potencia, todo en esa categoría. Yo recuerdo en el año 80, 81, 82, yo estaba en Italia y fui una vez a la presentación de la Ferrari. Y tuve una suerte poder charlar un rato con Don Enzo Ferrari. Y presentaban los pilotos, pero el personaje seguía siendo Don Enzo, ¿no? Sí. Ferrari fue... En un momento determinado Ferrari tenía de los ingresos que repartía la Fórmula 1, tengo entendido que recibió el 50%. En un momento determinado. Aparte, yo me acuerdo cuando yo estaba con Eccleston que Eccleston, cuando quería hablar con Ferrari, él iba a verlo. El Comendato. Él volaba a Italia. Maranello, sí. Sí, sí. ¿Y cómo se da tu ingreso a la Fórmula 1? Porque la Fórmula 1, me imagino que primero tenés que tener atrás muy buenos sponsors porque sentarse en un auto de carrera es costosísimo. Sí. Conseguir sponsors es muy difícil. En la época nuestra era complicado. Y acá tenía YPF. Sí, yo tuve mucha suerte, sinceramente, Juan Carlos, porque yo estaba en el Automovil Club para una carrera de Fórmula 1 que iba a ver y Eccleston estaba ahí y yo me le presenté y le dije que quería correr en Europa. Entonces, fue en un pasillo, él se quedó mirándome y ahí le dijeron que yo era un chico argentino que había ganado varios campeonatos acá. Entonces, me dio una tarjeta. Bueno, ahí empezó la relación. Me conectó con Max Mosley, que era el dueño de March. Y ahí, bueno, hice el primer año de Fórmula 2 en Europa y todo. Y después, por otras circunstancias, empecé a tener una relación con él más fluida. Y después, bueno, ya estaba permanentemente con él. Me llevaba todas las carreras y todo. O sea que, realmente, lo que hice lo logré gracias a él. O sea, yo hice mi esfuerzo, pero él me correspondió. Aparte, corrí las primeras tres carreras de Fórmula 1 sin un sponsor. O sea que, en ese aspecto, mi agradecimiento hacia él porque él me dio la oportunidad. Yo también la busqué y hice los méritos suficientes como para poder hacerlo. pero es un hombre que se portó bien conmigo. ¿Y tu debut fue en Canadá? En Canadá, exacto, en Montreal. Que creo tuvo algo de casualidad también que pudieras preguntar ese día. Yo no sabía, pero lo que pasa es que el contrato de lauda terminaba el día viernes. Y el viernes de la carrera se corría el domingo y el viernes era el primer turno de clasificación y se terminó, se vencía el contrato. Eccleston ya me había preparado, a mí me había hecho probar varias veces los autos. Me dijo, tenés que estar sí o sí en Canadá, pero yo pensé que, como siempre íbamos en el avión de él, yo pensé que, me dice, hasta me, se aseguró de que yo estuviera, y todavía era por eso, porque él tenía la duda de que lauda a lo mejor le decía hasta que llegué. Entonces, bueno, se dio un debut un poco, digamos, cinematográfico, un poco extraño, pero bien, lauda le dijo después, antes de empezar el primer turno de clasificación, le dijo que no corría más. Entonces, y Niki le dijo, lo tenés a Ricardo, o sea que no tenés problema. Entonces, me empieza a buscar a mí, yo justo me había ido al hotel, porque tenía que ir a un problema con la visa para entrar a Estados Unidos, y entonces, me había buscado el pasaporte. Y lo veo entrar a lauda en el hotel que quedaba cerca del circuito. Caminando, él me miró, pero no me dijo nada. Bueno, te imaginas, inmediatamente yo salía corriendo al autódromo. Y cuando llegué, me di cuenta que me estaban buscando, faltaban quince minutos para terminar la clasificación, y el que me dice dónde te metiste. Entonces, le dije, no, qué viejo. Me dice, ahí está el auto para vos. El sueño del pide y me tenía. Yo no tenía, no tenía ni, mis cosas no las tenía, las había dejado en Londres, yo no sabía nada. Entonces, ahí me dice, no, Niki te ha dejado el bus y el casco. Entonces, me dice, pero ya no hay tiempo, esperemos hasta mañana. Y bueno, ahí fue, a veces uno toma decisiones equivocadas y otras veces acertadas. Le dije, no, no, si hay tiempo. Entonces fui, me puse como podía, los zapatos del audio, todo, y me subí cinco minutos antes que terminara y di dos vueltas nada más. Pero eso me sirvió para tener ya el antecedente que yo estaba ahí, porque no sé qué hubiera pasado si esperábamos hasta el otro día por todas las presiones y todos iban a buscar otro piloto. Así que bueno, eso, el otro día clasifiqué, el otro día corrió una carrera, el domingo corrió una carrera muy buena, llegué a estar cuarto, todos felices, y yo estaba en las nubes. Así que bueno. Y cuando te subí a un Fórmula 1, ¿tenés un sentido del riesgo que corres o la pasión no se impone, por sobre todo? Uno no piensa en eso. O sea, uno, psicológicamente cuando uno es un deportista profesional quiere llegar a lo máximo y lo que es mío es mío y lo demás también es mío y es una lucha tremenda y uno no piensa en eso. Pero lógicamente hay momentos que uno está frío y sabe a lo que se está arriesgando. Pero si mencionabas a Niki Lauda, lo que sufrió ese hombre y sin embargo volvió. Lauda es una persona de mente muy dura, un frío, un austriaco cerrado. Sí, sí, sí. A él le dieron la extrema opción después del accidente que tuvo el Nürburgring. Estaba muy mal y a los 45 días corrió nuevo. es un hombre admirable porque cuando empezó no tenía me han contado gente del ambiente que no tenía tanto talento y después llegó a ser para mí fue el mejor piloto que yo he visto en puesta a punto de auto en conocimiento y todo y aparte rápido un verdadero profesional y un gran campeón. Bueno, vamos a hacer acá un pequeñísimo corte, ya volvemos. Elizabeth, ¿quién es el señor Ricardo Zunino? En el señor Ricardo Zunino encontramos que escribe con imprenta mayúscula que en grafología nosotros decimos que es el máximo signo de ocultación. Nosotros ocultamos cuando queremos mantener a resguardo ciertas características nuestras, no es porque sean ni buenas ni malas sino porque tienen que ver con el fuero más íntimo. A su vez su línea desciende también levemente mostrándonos tal vez un desánimo o cierto cansancio que puede ser temporal. Es una persona en la que predomina lo que se llaman guirnaldas en grafología y eso nos habla de personas muy creativas muy receptivas a los otros que también podemos ver que la inclinación de las letras va hacia la derecha lo cual también nos habla de una persona sociable que tiende al contacto con los otros que tiene facilidad que prefiere tal vez las conductas más grupales que individuales y tiene una presión de normal a fuerte lo cual nos habla de mucha energía vital muchas fuerzas muchas ganas mucha motivación. Perfecto muchas gracias. Yo te he visto año 82 83 creo que vuelvo a San Juan y te fui a visitar a ir a la casa de la calle Libertador y la parte física le daba muchísima atención ¿no? Sí, sí. Para correr hay que estar físicamente muy bien Sí, no sé en todo deporte que uno llegue a lo máximo hay que estar fijándose en todo cualquier cosita hace la diferencia hay que estar bien físicamente cuidarse como te dije antes hay que ser muy obsesivo en todas las cosas no dejar nada librado al azar en la medida que uno puede y es la manera de poder de poder llegar a los a los objetivos que uno o por lo menos tener la oportunidad de llegar a los objetivos que uno se propone Yo recuerdo haber regresado en esa época y que alguien cualquiera te decía no, Reutemano es un pecho frío salió segundo tener un subcampeón del mundo de Fórmula 1 y pensar así es realmente bueno pero es la mentalidad del hincha es la mentalidad del hincha y nosotros los argentinos somos un poco pasionales Carlos fue un excelente piloto ganó 12 Grand Prix que estuvo 12 años corriendo en Fórmula 1 o sea es importantísimo lo que hizo él Ahora, ¿qué pasa cuando un corredor de Fórmula 1 que es me imagino una persona obsesivamente dedicada a eso Y un día se tiene que bajar del auto Es un tema serio está acostumbrado a producir mucha adrenalina y de repente se corta entonces más o menos se tarda dos años en que eso del organismo se vaya es como una adicción que uno busca otras cosas y bueno hay algunos que tienen más suerte de encontrarla que otros y después de que pasan los dos años crea un problema psicológico nada más que bueno eso es una cuestión de la personalidad de cada uno cómo manejarlo pero los primeros dos años son bravos porque uno tiene que claro está acostumbrado a son años de hacer algo muy intenso y de repente se cortó y ¿qué hiciste después de Fórmula 1? porque me imagino que ahí se acababan parte de los grandes sueños y sí se te termina algo algo muy importante y es complicado dejar no podés volver a correr en un FIA no soltás o sea yo tuve oportunidades cuando se complicó el tema en Europa hablamos con con Eccleston donde me dice te pongo en Estados Unidos que corras en Estados Unidos y después volvés viste vemos cómo hacemos y todo no sé qué me pasó tuve un clic que dije no no corro más y nunca más corrí fue algo mental que lo decidí y tenía muchas oportunidades porque él me colocaba en Estados Unidos para que corriera en la Fórmula Indie o en NASCAR y sin embargo dije que no y nunca me arrepiento de porque hice si me hubiera quedado a lo mejor mi vida no hubiera sido la que fue ahora la que ha sido y hubieran cambiado cosas así que no hay que arrepentirse de eso yo estoy muy contento muy feliz de todo lo que he hecho así que creo que hice bien está bien y que después de eso cuáles fueron tus experiencias te volviste a San Juan sí tuve dando vuelta un poco por el mundo viví en Brasil ¿trabajaste en Brasil? ¿tenías algo? sí tenía algo en Brasil aparte todavía viajaba mucho a a Estados Unidos y a Europa entonces me quedaba más cerca también o sea era más fácil pero siempre yo tuve un gran cariño y un gran amor por la zona de Calingasta y bueno llegó un momento en la vida en el que dije bueno empecé a venir primero el 20% de mi vida después el 30% después el 40% y ahora estoy en el 99% de mi vida y ahí nace la pasión por los caballos yo siempre tuve caballos pero descubrí un deporte que un día llegó Jorge Correa fiscal y me dice Jorge que tenía casa en Barreal me dice che he ocurrido una carrera en Buenos Aires de Honduras le digo no si ya sé un deporte milenario de los árabes ya lo conozco me dice bárbaro dice entonces bueno con unos amigos hicimos un club y empezamos a hacer carreras acá y bueno yo tenía a mi hija que tenía 8 años en esa época entonces por estar con ella la empecé a hacer participar del tema y bueno una cosa va llevando a la otra y después empezamos a correr a carreras internacionales y bueno después ella fue creciendo también en ese deporte y corrió Panamericano Mundial en Francia y todo y después fue a correr a Dubái y bueno pero ganaste varios premios vos también corriendo caballos o sea que naciste para correr me gusta la competencia me estimula con los caballos es importante la relación que uno tiene el caballo es una un compañero del hombre importantísimo a través de de los siglos y y el hecho de estar con ellos a mi me ayuda mucho a llevar una vida alegre o sea llevando dos horas por 10 caballos más o menos y sigo compitiendo a pesar de los años que tengo pero bueno son caballos especiales ¿no? si los caballos árabes son caballos muy inteligentes y genéticamente tienen una gran resistencia para las carreras de larga distancia de 80 kilómetros 120 160 kilómetros son caballos muy especiales o un jinete aguanta 160 kilómetros y hay que estar preparados si no no podés yo todavía no he corrido ninguna de 160 espero poder hacerlo pero hasta 120 he llegado bueno y de pronto tu hija hizo también toda una profesión de la carrera una cosa fue llevando a la otra y a ella le gusta también mucho los animales y bueno salió campeona argentina como te dije antes corrió en el equipo argentino mundial en Francia y después la invitaron un año a correr a Dubái fue tuvo dos meses tres meses y después ha seguido yendo ya es la quinta vez que va y le gusta mucho así que enhorabuena es un ambiente de deporte de esfuerzo que le hace muy bien a la gente joven o sea que aparte aprenden de que en la vida para lograr las cosas hay que esforzarse y trabajar que es importante es difícil imaginarte alguien con la pasión por la velocidad y que llega a lo máximo tanto arriba de un automóvil como arriba de un caballo y después en ese paisaje bucólico de barrial instalado 90% o 99% del tiempo a mi me gusta me gusta mucho es mi lugar en el mundo no me arrepiento y soy muy feliz ahí ¿vivís solo? ¿estás casado? no estoy soltero en este momento y estoy disponible todavía también podés correr alguna carrera sí y estoy mucho tiempo con los caballos el caballo es tan inteligente o más inteligente que un perro lo que pasa es que no es gestual el perro mueve la cola y ese tipo de cosas pero el caballo es más digamos uno diría serio no es gestual y mira pero comprende mucho y y hay que convivir con ellos lo que pasa es que como es tan grande uno no lo puede tener adentro de la casa pero ¿la cría de caballos es un negocio posible desde San Juan o no? hay gente que lo hace yo no lo hago yo me dedico nada más que a manzar caballos caballos nuevos y prepararlos para Endurance clasificarlos y correrlos eso es lo que hacemos nosotros ¿cómo fue tu experiencia de reinserción en San Juan? que este es otro tema que a mí siempre me apasiona porque uno se puede quedar después de haber recorrido el mundo volver a reinsertarse acá a veces no es fácil no indudablemente no es fácil pero cuando uno tiene afectos y y y quiere a los amigos que ha tenido de la infancia y y tiene afectos por 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 lo que nos ha dado nuestro San Juan o por nuestro por nuestras raíces ¿viste? y todo creo que todo es mucho más sencillo yo por supuesto nos falta más conexión con el mundo es un país que hemos tenido problemas ¿viste? y hemos estado muy desconectados entonces eso a veces choca pero bueno creo que ahora con el tema de las comunicaciones y toda la tecnología que hay uno puede vivir en la punta de una montaña que que está conectado con el mundo ¿no? es lo mismo que yo me acuerdo cuando empecé a ir a a barriar había un solo teléfono público ¿viste? a lo largo de tu vida has vivido diferentes experiencia y y podés decir has jugado en primera división en varios aspectos la pregunta de Cajones si el resumen ¿has sido feliz? yo estoy muy contento soy yo he sido feliz por supuesto creo que ahora estoy muy feliz digamos estoy viviendo una vida para mí muy linda para mí tengo buenos recuerdos tengo una linda hija que es mejor que yo así que no puedo no puedo quejarme así que yo creo que soy una persona que si miro para atrás por supuesto tengo muchos objetivos que no los pude cumplir pero bueno uno con los años va aprendiendo de que lo importante es intentarlo ¿le tenés miedo a los años? ¿a la vejez? no yo no creo mucho en en este tema de la de la parábola de la vida creo que uno los años le van causando a uno ciertas cierto tipo de limitaciones pero lo si uno es inteligente y lo sabe aprovechar creo que en vez de ser así es así porque uno puede ser mejor persona puede corregir ciertas cosas los años no dan más inteligencia porque si uno es tonto cuando es chico lo mismo va a ser tonto cuando es viejo pero creo que uno tiene posibilidad de analizar las cosas con otra perspectiva un poco más de reflexión y creo que uno puede ser mucho mejor mientras más años tiene y cuando hablas de esto hablas de toda posibilidad hasta en el amor por supuesto no hay que ponerse límites porque existían antes ciertos no sé dogmas si tenés tantos años sos una cosa si tenés tantos sos otra si tenés años sos otra y yo creo que no es así me gusta la vida que estoy haciendo y estoy satisfecho mirando para atrás y tengo muchos proyectos muchos planes que bueno este programa siempre termina con una canción que elige el entrevistado cuál es tu canción yo soy un gran admirador de los ingleses en la música me gusta desde la de música de los años 80 hasta soy admirador de Bach y de toda la música clásica pero bueno todo lo que sea de Beatles Lennon McCartney me encanta Ross Stewart Elton John todo eso me gusta mucho o sea que muchas gracias no gracias muchas gracias gracias